bienvenido una vez más a un nuevo gameplay estamos con jesse golski señores estamos sin la cámara estoy esa tengo problemas con la cámara hasta ahora no 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 puedo solucionar no sé qué pasa en mi último vídeo por ejemplo se van a dar cuenta que salen algunas luces de colores y se entremezclan todo algo parecido a una discoteca un desastre y no puedo calibrar no sé qué pasa no sé si en las cámaras no sé si el driver buscando los drivers actualicé no sé si el sistema y bueno vamos a ver cuándo soluciona ese problema es bueno tenemos partido contra el calgary yo mira un poco el calendario siempre 2 de diciembre y cuánto falta para que termine esto enero febrero marzo abril mayo bueno en abril termina todo señores terminamos la historia de jesse faltan los cuantos meses todavía luego veré que podemos subir en vez del hockey por ahí si me hago con la nueva copia del 2023 que ya está por salir 2024 también bueno porque hay bastante cosas antes que hacer bueno vamos a jugar señores señores contra el calgary a ver qué tal nos va comenzamos y vamos a jugar de local de local y ojalá que ganemos 14 6 2 14 2 1 estamos está jesse bueno perdiendo el disco vamos quitamos eh dónde están vamos me está atajando me está atajando me está atajando cuidado arquero cuidado arquero que jesse está con ganas de meter goles hoy vamos copitar estamos bien vamos pero estaba solo bien arquero bien arquero bien arquero quitamos dale 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 vamos creo que viene en serio arquero bien están presionando bueno muy parejo ahí con este muchacho vamos copitar ahí está por fin ganamos no pero qué mal qué mal el pase cuidado mira mío la interferencia bueno estamos golpeando ahora estamos todo nervioso queremos meter un gol ahí está el pase asistencia adentro casi eh vayas a su casa bueno despeje no 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 bueno ahí sí bueno y la cara de este a ver con el periodo cómo vamos tenemos que meter un gol antes que termine esta esta parte cuidado arquero me abro tuya no uy que bien que bien bloqueo super eh es que me atajan se pegan este tiene que morir aquí fuera arquero cuidado no bueno metieron el gol primero de ellos Tane Tane bueno termina la primera parte muy rápido eh estamos perdiendo 1-0 lastimosamente pero se viene la segunda parte y que nos falta la tercera también ya estamos de vuelta nuestra gente está con una ansiedad de gol al igual que el equipo vamos la presión ahí bien vamos vamos uy arquero vamos vamos buenos toques buenos toques buenos toques ay se metió en frente bien fuera uh ah pero como perdió el disco fuera voy 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 ah pero estaba outside bueno 12 goles 15 asistencias nada mal eh no es la primera temporada como les dije voy a terminar esta temporada con el 2022 con Jesse luego le damos un parón y vemos si consigo rápidamente ya la el del 2023 cuidado mientras subiremos cualquier otro video que tengo bastante muy bien donde estamos aquí doble marca mejor dicho al número 13 quitamos vamos pero tienen imanes esta gente no bro que mal iría a rematar tan 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 vamos go pitar y tenemos que empatar presión y ese de donde salió vamos bueno buen aguante quizá que te matan hijo asistencia no ahora no mejor penalti venía con rabia Jesse porque vio que a un compañero le hicieron volar y bueno un castigo más bien un aplauso a los árbitros bueno volvimos menos mal que no entró ni un gol lo peor sería que estemos castigados y que entre en gol por nuestra culpa a ver segundo tiempo segunda intermisión donde en serio en serio que me quitas por atrás y yo no puedo quitar siempre me dan penalidad por eso ahora sí bueno está bien 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 al arco acá nadie quita si yo no quito espera ahí quitamos ale vamos defensa vamos veniendo en nuestro estadio lo peor bueno está tardando para Neil me está preocupando ok ok dos minutos diez he vuelto uy uy que hice pero al otro lado era Jesse así meto en contra ay el rebote señores bien 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 salió el disco eh souvenir para los muchachos por favor que se venga ya un gol vamos 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 quiero alquero taki taki termina eh pero bueno termina la segunda parte estamos perdiendo 1-0 en nuestra propia en nuestro propio estadio mejor dicho a ver que se viene última parte que creo que debemos empatar ya y ganar tratar de ganar el partido vamos uy cuidado ay se venía aquí y moría eh estuvimos jugando la vez pasada con mi hermano en un mismo equipo y dios mio era pura pelea fue un buen partido perdimos casi todos los partidos porque en la maquina es muy difícil pero ganamos bueno no perdimos todo realmente ganamos creo que ese es tuyo mío uy cuidado ay yes como estas tu casa ah llevó en serio bueno ganamos aunque sea dos partidos de siete pero el juego fue pura pelea gente nos peleamos hasta nos quedábamos con tres jugadores en el campo varias veces era una locura es que nos daba rabia que la maquina te reventaba y no más pero fue muy divertido imagínense jugar con todos los amigos entre cinco vamos nos vamos voy abro voy 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 su casa let's go men 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 vamos asistencia uh ¿dónde estás? al arquero bueno queda nada más nueve minutos con cincuenta segundos para tratar de empatar o ganar si es posible uh ah llegué quitamos ¿otra? hospital pero pues están defendiendo también esta gente ¿dónde están? uh ay bueno buena jugada Edmonton Oilers Vancouver no dan caso a eso en los próximos partidos porque yo estaría adelantando aunque sea uno o dos partidos cuando pueda después de algunos trabajos que tengo entonces me quedo libre y los partidos para adelantar un poco eeeh bueno ya se alarga tanto este video ay 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 vamos vamos que tenemos ocho minutos pero Copita no estás ganando casi nada eh creo que ganaste dos cuidado podemos salir vamos a ver que usan tan bien el stick para defender que quiero hacer lo mismo y es muy difícil otro face off dale Copita creo que los face off aquí hacia nuestra parte Copita recupera si tuyo no te puedo creer como ay no te lo ves mi lado no se ha acabado aquí paramos te vas pero están defendiendo que da gusto pasó con Jesse ahí no entendí bueno bien 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 buen golpe pero como me quita chico este va a morir por la rabia vaya a su casa es que no sale nada ni jugada rápida ni corta si 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 pasas vaya a su casa y alquero si va a tirar como a ver no 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 bien vamos 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 pero no te puedo creer bueno ahí leí no que hice what the fuck termina no voy a creer que perdemos el partido quitamos arquero vamos tenemos extra ataque extra que no vaya este vamos 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 me están atajando que rabia pero comina no te puedo creer estoy por entrar dentro del largo y no comina tengo que pedir el disco que pasa toda la hora no comina este mal perdimos no puedo creer esto que partido difícil bueno nos ganaron en nuestra propia en nuestro propio estadio no entendí que quiso hacer el arquero se quiso tirar luego se quedó quieto es que creo que defensivamente jugamos bien pero la suerte volvemos al vestuario tuvo cabizbajos bueno no hay impacto neutral todo triste los muchachos vamos que se viene más parte mira la caja de jesse ok continuamos tenemos tenemos esto bueno más adelante con uno no hacemos nada a ver el calendario nuevamente no lo que quería es pasar bueno tenemos la reportera a ver que nos dice no fue un buen partido para el equipo completo ayer terminamos con ver las sanciones claro que locura bueno próximo partido contra los Edmontos ojo que ellos están 12-8-12 poca diferencia a ver tenemos a ver training tenemos 4 puntos 4 horas donde gastar yo siempre quiero gastar más en face off casi no estoy movimientos laterales posición ofensiva a ver pase power 5 horas es que todo lo que son para golpes son de 5 horas 4 bueno ya irme con esto avanzamos comienzo tenemos otra cosa la skill shooting bueno me pongo esto estamos un poco parejos así con con lo otro ok no tenemos nada de punto bueno a ver otra cosa nada más por aquí y no tenemos próximo partido contra los Montos y cuando tenga tiempo señores subo el gameplay porque estoy muy ocupado en estos momentos bueno a ver si consigo más tiempo para poder subir los gameplay que tengo que subir para mi otro canal también y estoy muy atrasado en todo espero que me disculpen como siempre saben que está el Discord por si quieren dejar un comentario si quieren preguntar algo si quieren jugar está ahí abajo bueno gente ya saben que si no estoy por aquí estoy en mi otro canal subiendo juegos de simulación pásense por ahí nos vemos adiós mis Gracias por ver el video.